El diálogo en la ciudad de hoy ¿Podemos luchar contra la corrupción en Colombia? Yo pienso que sí y esta noche lo podemos debatir. ¿Qué le somos en Transparencia? Yo no sé si hayan escuchado hablar de Transparencia por Colombia, Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es un movimiento internacional, ya se está en Berlín. Ha sido fundado hace casi 25, 30 años ahora en Estados Unidos y ahora tiene su sede en Berlín. Nosotros, Transparencia por Colombia, somos capítulo de TI, Transparencia Internacional. Trabamos en la lucha contra la corrupción desde hace 20 años. Este año vamos a celebrar 20 años de trabajo para mostrarles que no es un fenómeno recién, que no es un fenómeno de hoy, porque hoy están los escándalos. No, la corrupción está desde hace mucho tiempo en Colombia. Y actualmente en la cultura electoral acabamos de hacer el tópico, hace dos días proponemos un tour de la corrupción en Chiva a los ciudadanos de Bogotá. Lo digo porque el tema hoy es fe, ciudadanía y corrupción. Donde hicimos el tour de las sedes de los partidos políticos y contamos un poco cuáles han sido los hechos de corrupción relacionados con candidatos y partidos que se presentan en las próximas elecciones del domingo, mostrando y sensibilizando esta información sobre el fenómeno, pero también invitando a que los ciudadanos ejercen su voto con conciencia, pero también que no voten por corruptos, que eso era pues nuestro, no es un poco radical, pero es también para sensibilizar que también hay otros candidatos, no solamente hay candidatos relacionados con el turismo de corrupción, pero sí hay candidatos que vuelven y vuelven a presentarse, a pesar de haber sido investigado, a veces ciertos candidatos han sido condenados y vuelven y presentan, están en el 70% y la ARTA frente a esas elecciones del Congreso y estaremos también presentes en las elecciones presidenciales con todo el tema de financiación de campañas políticas, que eso es un tema muy importante en la reflexión y en el estudio de la corrupción, eso es lo que hacemos, eso es el resumen de la confianza en las instituciones, en América Latina, Colombia hace parte de esta impuesta, hay 65% de confianza hacia la Iglesia, eso es una verdad, es que siempre vemos, en términos de confianza y corrupción, las fuerzas armadas, la policía, después podemos explicarlo, ok, yo no quiero aquí entrar a institución electoral, poder policial, gobierno, Congreso, organización política, o sea, las entidades democráticas son las que menos credibilidad y legitimidad tienen, y eso es muy importante ponerlo en relación con los estudios sobre la transversación de corrupción, es que el déficit de confianza encuentran la explicación en la percepción de corrupción que tienen esas mismas entidades, les encontramos de nuevo aquí en el Congreso que tienen un bajo nivel de confianza y de los cárceles políticos. Más que las situaciones de la corrupción es las situaciones de la sociedad y por qué estos fenómenos se dan, lo que usted menciona, un libro de italiano, es este libro del Cardenal Turso, que es el Ministro del Dicasterio para el Servicio de Apoyo en Raticano del Desarrollo Humano Integral, y el Cardenal Turso en un libro de entrevista justamente habla de la lucha de la Iglesia contra la corrupción, el crimen organizado y la mafia, y es explicada por un ministro del Papa Francisco. Hoy directamente, porque usted está en el español, para tal vez hacer una reflexión, he visto que el tema era es ciudadanía, fe y corrupción, entonces se vive el pensamiento del Santo Padre respecto a este tema, y explica el Santo Padre la prefación de este libro que ya va a haber la edición en español y la idea es poder hacer un lanzamiento para América Latina aquí con el CELA. El Santo Padre hace un urgente llamado a la acción internacional, dice tenemos que unirnos para combatir esta blasfemia, este cáncer que está desgastando nuestra vida. La Iglesia no debe tener miedo de purificarse a sí misma. Según el jefe de antivorrupción, en este caso lo que he llamado el SAR, la posición del portífice, es una gran novedad de nuestros tiempos, porque la corrupción es, el Estado siempre presente en los problemas políticos, en un problema de la sociedad civil, que interesa solamente a una parte del mundo. El Papa, sin embargo, ha puesto en cambio, con su experiencia, con una idea nueva, consciente de que la corrupción hace mal a todos, hace daño a los ciudadanos, sobre todo hace mucho daño a los pobres. El Santo Padre explica que la corrupción significa en su aceptación epimológica una laceración, una ruptura, una descomposición y disintegración, que tiene nombre en su naturaleza más profunda. Pero es precisamente en esa triple relación que tiene en su vida interior, consigo mismo, social, en su relación con el prójimo y con la naturaleza, con Dios y con el creado. Cuando el hombre respeta las exigencias de estas relaciones, es honesto, asume responsabilidad con rectitud del corazón y trabaja para el bien común. Cuando él padece, cambia una caída, es decir, se corrompe, por esto el libro se llama corrupción, algo que corróle, la corrupción se dice anteriormente, se corrompe, estas relaciones se destrozan. Así la corrupción expresa la forma general de la vida desordenada del hombre decaído. Al mismo tiempo, como resultado de la caída, la corrupción revela una conducta antisocial tan fuerte que deshace la validez de la relación y, por tanto, los pilares sobre el que se basa una sociedad, la coexistencia entre personas y la abogación al desarrollarla. ¿Por qué? Después, continuo, el Papa se interrumpió en profundidad sobre este complejo fenómeno global con nuevo enfoque, nuevo problema planteado en nuestra sociedad abierta moderna que con frecuencia conduce a violaciones generalizadas de los derechos humanos. Para enseñarse del Santo Padre hay que poner fin al acaparamiento del poder, la perpetuación de lo que es de la misma clepto-gracia del poder. La lucha contra la corrupción implica una vía larga y difícil hecha de educación y cultura. Se necesitan buena voluntad, mayores esfuerzos y una cooperación por parte de todos según la propia posibilidad, el propio talento y la propia creatividad. Termina diciendo que se corrompe y, corrompiéndose, se asume la actitud triunfalista de quien se siente mejor y más listo que los otros. La persona corrompida, en cambio, no se da cuenta que se está construyendo el mismo, su misma cadena. El pecador puede pedir perdón, el corrompido se olvida de pedirlo. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de ir más allá, de buscar pistas más allá de él mismo. Está cansado, pero harto, se siente lleno de sí mismo. La corrupción tiene en efecto el origen de un cansancio de la trascendencia como la indiferencia. Y empiezo diciendo esto, una mirada sobre el corazón como fuente de nuestras acciones. La corrupción, con todo lo multidimensional que tiene, es también un pecado social que tiene sus raíces en un corazón endurecido, de hombres y mujeres que, sedientos y hambrientos de poder, tener y saber, promulgan con sus palabras y sus obras que el fin justifica a los medios. O que han decidido hacer del dinero y de todo lo que rodea el dinero un objeto de culto. Es una relación con el dinero, es una relación con el poder, es una relación exacerbada y enferma. No importa la forma de llegar, no importa por encima de quién se tenga que pasar, las leyes que se tengan que transferir, el dinero que haya que gastar, las conciencias que haya que comprar o las vidas que se tengan que acabar. Hay en el fondo siempre una intención personal y es llegar, ganar, obtener, satisfacer, permanecer. La corrupción emana del corazón opacando y oscureciendo todo lo que toca, produciendo suciedad, haciendo turbias y fétidas las cosas. Ahí cito a Marcos 7, 20, 23. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las formicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios. Yo creo que si hiciéramos una lista podríamos seguir con lo que Francesco nos contó ahora. Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que contaminan al hombre. El Papa Francisco, que también me ha inspirado parte de esta reflexión, ha reforzado de una manera muy fuerte y muy contundente esta manera de entender la corrupción. Nos dice el Papa, ¿por qué un corazón se corrompe? El corazón no es una última instancia del hombre cerrado en sí mismo. Allí no acaba la relación y por lo tanto la relación moral tampoco. El corazón humano es corazón en la medida en que es capaz de referirse a otra cosa, en la medida en que es capaz de adherirse, en la medida en que es capaz de amar o negar el amor o odiar. Por ello Jesús, cuando invita a conocer el corazón como fuente de nuestras acciones, nos llama la atención sobre esta versión finalística de nuestro corazón que quiere. Donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Conocer el corazón del hombre, su estado, entraña necesariamente conocer el tesoro al que ese corazón está referido, el tesoro que lo libera y plenifica o que lo destruye y esclaviza. En este último caso, el tesoro que lo corrompe, de tal modo que el hecho de la corrupción personal y social se pasa al corazón como autor y conservador de esa corrupción, y del corazón se pasa al tesoro al que está adherido.